Te pusiste a decir, te pusiste a decir que ya tú no me querías Pero vio que no es así, pero vio que no es así, tú me quieres todavía Te pusiste a contar, te pusiste a contar que me estabas olvidando Pero vio que no es verdad, pero vio que no es verdad, yo sé que me estás amando Dame un besito cortao, babe, babe, así como enamorao Dame un besito cortao, babe, babe, así como enamorao Mi caramelo, mi chocolate Mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate Mi chocolate, mi caramelo Te pusiste a decir, te pusiste a decir que ya tú no me querías Pero vio que no es así, pero vio que no es así, tú me quieres todavía Te pusiste a contar, te pusiste a contar que me estabas olvidando Pero vio que no es verdad, pero vio que no es verdad, yo sé que me estás amando Dame un besito cortao, babe, babe, así como enamorao Dame un besito cortao, babe, babe, así como enamorao Mi caramelo, mi chocolate Mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate Mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate Mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate Mi chocolate, mi caramelo ¡Gracias!